Aunque me des la espalda de cemento Me mires transcurrir indiferente Es esta mi ciudad, esta es mi gente Y es el lugar donde a morir también siento Buenos Aires, para el alma mía No habrá geografía mejor que el paisaje De tus calles Donde día a día me gasto los miedos La suena siempre a quien lo podría Vivir con orgullo Mirando al cielo que no fuera el tuyo Porque aquí me duele un tango El calor de alguna mar Y me cuesta tanto el mango Que me gano porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Aunque me des la espalda de cemento Me mires transcurrir indiferente Te quiero Buenos Aires y a tu gente Y entre tu gente Voy de Contento Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad En evaporante AvED Es Les Kos Coucate Ro лер arena Gracias.